Bienvenidos un día más a este canal Yo soy Siltrea y estamos en un nuevo vídeo de Fran Bow Vamos a continuar con esta aventura Nos quedamos aquí con el gato Y tenemos que fabricar la radio Construyamos el reloj Ecoj en la espalda del gato gigante Y oh, casualidades de la vida Aquí tenemos un gato gigante con un agujero en la espalda Así que imagino que habrá que meter las cosas ¿O cómo va? Sí, vale, pues esto Esto, ¿el jabón era de la radio? Ah, pues sí Agua Guante Bueno, bueno, ¿qué radio? Para escuchar los 40 principales nos va a salir Despacito Ya está, ¿no? ¿Qué falta? Cartera vacía Ah, cartera vacía ¿Dónde está la cartera vacía? Pero está... Ah, cartera esta Yo buscaba un monedero, ¿sabes? Estos típicos de hombre de cuero Vale, pues ya está Ya está Ay, qué graciosa, por favor Dámela Perfecto ¿Y ahora? Mónica Eh, vamos a usarla Usar el arma con... Pero esto es un arma Ah, claro, para el babuca ese Eh, ¿dónde está? Estará en esta puerta Imagino, ¿no? Que tenemos la llave Vamos a ver ¿Qué tal? Eso da mala pinta Oh Oh my god Oh my god Mira, tú eres lo más normal que veo aquí Criatura de arriba Sal de la madriguera de Mabuca No eres bienvenida Disculpe, pero estoy buscando a mi gato Y necesito despertar a Mabuca ¿Solo a Mabuca? Madre Mabuca para ti Pequeña, infante, arrogante ¿Y cómo planeaste despertarla, eh? Con las chifladas ideas de Cogwin Cogwin es un amable relojero No está loco Ah, así que le conoces Supongo que habrás estado en Itersa Horrible lugar, debo decir ¿Qué dice Chato? Si es el paraíso, lo de esto Demasiado resplandeciente Bueno, ahí es exactamente donde quiero ir En cuanto encuentre a mi gatito ¡Bien por ti! Tú frágilmente estarás a salvo allí Entre esas criaturas tan aburridas Ya me voy a árbol, maldito Mi gatito me está esperando Viene a ser el no me rayes la cabeza Vamos a usar esto Esta será la madre, ¿no? Sí Bueno, así la despierta Se va a despertar cabreada Porque a mí me despiertan Poniéndome una luz En toda la jeta Y bueno, me despierto como la niña del exorcista ¿Sabes? ¡Aaah! ¡Sed temerosos de Mabuca! ¡La despierta oscuridad crece de la nada! ¡Oh, oh! Siento despertar la madre Mabuca Pero necesito que me haga un favor ¿Puede alguien decirme quién es esta criatura? ¿Cuánta insolencia en tan pequeño cuerpo? Bueno, puedo responder yo, ¿sabes? Disculpe, pero puedo responder yo misma Soy Fran Bowie Haciendo reverencias Niña humana 11 años Tenía 10 cuando estaba en el psiquiátrico Y muy valiente Para que lo sepa ¿Una humana en la madriguera de Mabuca? ¡Qué agradable! ¿Quién te ha traído aquí? Ha debido de ser Remor Supongo que él es su hijo, ¿no? ¿Ha conseguido ya mi hijo entrar en tu cabeza? ¿Se refiere a si me ha abierto la cabeza de un corte? No lo creo ¿Has bebido o comido alguna especie de poción rojiza o judías? ¿Judías? Mis pastillas parecían judías rojas Así que sí, me tomé un bote entero Toma, toma castaña Entonces no puedo usar la violencia contra ti El poder se ha desatado Espero que encuentres bajo el suelo La verdad que buscas Bajo el suelo, enterrada O me va a tirar por aquí Que parece un agujero que va a abrir Gracias, pero ¿qué poder ha sido desatado? ¿Puede decírmelo? El poder que hay dentro de ti ¿No lo sabes? Fuiste elegida por los cinco reinos de existencia esencial Para ser la portadora de la llave Los cinco reinos de existencia esencial Fueron creados paralelamente con el tiempo Madre mía, mi garganta, ¿sabes? ¿Qué? ¿De qué habla la portadora de la llave? ¿Quién le ha dicho eso? El gran Balocas de Privez Nos lo contó todo hace mucho tiempo La portadora será perseguida por el hijo de la oscuridad Tras comer de la semilla roja Pero eres demasiado joven, debo decir Demasiado para portar la llave, de hecho ¿Hay algo en cuanto a ti? ¿Te ha pasado algo oscuro? Creo que Remor mató a mis padres, madre babuca ¿Imagina qué se siente? Soy todos esos sentimientos, Frambón Soy toda la oscuridad que puedas imaginar Me alimento de lágrimas y lamentos De la desesperación y del miedo ¿Pero le da igual que Remor haya matado a mis padres? Pensé que era más amable Siento curiosidad por saber la razón Si eso te hace sentir mejor Ahora lo comprendo Esa es la razón La verdad que persigues Ve, portadora de la llave Ahora sé valiente Abriré mi corazón para ti Va a abrir esto Pa' abajo que vamos Madre mía Cada pantalla se supera más con la locura Por Dios, ¿pero esto qué es? ¿Y esta música? ¿De teléfono en espera? Por favor, manténgase a la espera En unos momentos la atenderemos A ver, ¿tú qué eres? ¿Qué eres, muchacha? Oh, el cuerpo de esa criatura Está hecho de caras de bebés Solo te fijas en el cuerpo El niño del baño Dijo algo sobre esto Bueno, me da un ritmo esta música, tío Me la voy a bajar como tono de móvil ¿Te conozco de algo? ¿Tú me has quitado algo, verdad, pequeña la anzuela? ¿Esta quieres, Gradis? ¿Dónde está mi aguja de coser, eh? ¿Has pinchado a todos tus amiguitos con ella? ¿Qué? ¿Aguja de coser? Es usted, la enfermera muerta que vi en el psiquiátrico Oswald ¿Te parece que esté muerta, eh? Pequeño monstruito Saca número, ¿quieres? Espera tu turno en la sala de espera Pero, señorita enfermera No necesito atención médica Solo busco a mi gatito Saca un número Y espera No voy a repetirlo Os lo he dicho Música de espera ¿Qué número me ha tocado? El 7 Mira, me encanta Mi número favorito Uno de ellos ¿Y dónde está la pantalla? Para saber qué número estamos Y esta no la vamos a poder abrir, ¿no? ¿O sí? No, a ver aquí Madre mía, la sala de espera Uf, me pregunto cuánto tendré que esperar ahora ¿Horas? Quizá días El número 1 Tenemos el 7 Yo llevo esperando una semana ¿Cuánto habéis estado esperando los demás? Yo llevo esperando cerca de un mes Madre mía Pero, ¿este dónde está? ¿Para hacerse el DNI? ¿O qué pasa? Pero tengo el número 2 Así que mi turno debe de ser pronto Yo llevo esperando 3 semanas y media Completamente desesperante Ejem, disculpadme todos Pero, ¿hay alguna manera de que esto sea más rápido? Sí, hazte doctor Esto sería más rápido Y de esa manera también podrías ayudarnos al resto Y entonces, ¿por qué no os hacéis doctores? No puedo, porque me siento muy enfermo No puedo, mi ojo R Está ciego Me he roto este cuerno, ¿ves? No puedo ser médico, debo ser un paciente Yo tampoco He perdido la habilidad de asustarme a mí mismo frente al espejo Bueno, yo no estoy tan enferma Por favor, dejadme ir antes de vosotros, ¿vale? Entonces, es al revés, Fran Primero van los más enfermos Y al final los que no están tan enfermas No puedo, no sé ni qué enfermedad tengo Por eso estoy aquí Fran la doctora Pero, ¿cómo que no lo sabes? ¿Sientes dolor en algún sitio? Esa pregunta es muy difícil Hazla más fácil ¿Cómo puedo hacer la pregunta más fácil? Eso es muy extraño ¡Ey! ¿Has intentado sacarte los ojos? Eso a veces ayuda Uf, suficiente Con vosotros es imposible hablar algo con sentido Claro que no puedes encontrarnos sentido Tú no eres la que todo lo ve Nos conoces desde hace minutos Es muy poco tiempo para entenderlo todo Eso es cierto Pero estaría bien usar un poco de sentido común ¿Por qué? ¿Qué hace el sentido común que no haga el sentido no común? Bueno, no sé ni para qué les doy conversaciones Bueno, ayuda a poder entendernos entre nosotros Nosotros nos entendemos con nuestro sentido no común de todas formas Sí, realmente nos entendemos Nosotros respetamos las diferencias Y entonces, ¿quién es la que todo lo ve? ¿Os referís a Mabuca? ¡No! Mabuca lo sabe todo No es lo mismo que verlo todo Ahora quiero esperar Porque hablar no hará que las cosas vayan más rápido Vale, gracias por nada Mirad cuadro, ese es un feto Tosangrante El 2 lo tenía este, ¿no? Sí ¿Ves la pantalla? Yo tengo el número 2 Es casi mi turno ¿Te puedo dar algo? Un cuchillazo No puedo hacer eso, dice Oh, perdona Eso es muy fuerte para ti, Fran Y si cambio Toma No ¿Cambiamos nuestros tickets? ¿Sería posible intercambiar nuestros tickets? Yo tengo el número 7 No, necesito saber qué padezco Necesito saber qué enfermedad tengo Y si descubro qué enfermedad tienes Entonces me darás tu ticket Claro Si estoy aquí para cuando vuelvas ¿Y cómo voy a saber yo eso? Que no sé ni qué te pasa Que todo lo ve ¡Ah! ¿Puedo volver a las habitaciones? Pregunto O ya no Sí que puedo El ojo dónde estaba Ese me dijo que todo lo veía ¿Me puedes decir qué le pasa? Pero ¿cómo le pregunto? Disculpe, necesito su ayuda Claro ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Puede decirme qué enfermedad padece la criatura del ticket número 2? Está en la sala de espera esperando Mmm, déjame ver ¡Ah! Le veo Pero por lo que veo En realidad no es ninguna enfermedad Solo es un dolor de cabeza Provocado por el bajo nivel de agonía que hay en él ¡Wow! Pero ¿hay alguna forma de ayudarle? Necesito su ticket Sí Llorando todas las lágrimas que puedas llorar Hasta que llenes esta botella Pero no lo olvides Las lágrimas deben ser causadas por tristeza real Eso no será problemas Estoy en un punto muy problemático de mi vida Pensaba que todo iría mejor cuando encontrase a gatito y llegase a casa Pero ahora todo es muy confuso Tía Grace está completamente loca Hablar con ella ha sido horrible Confiaba en ella de verdad Ahora no sé qué hacer Mabuka dijo que yo fui elegida para algo Pero se ha quedado dormida otra vez Y no contestará a mis preguntas Necesito a mi gatito Los abrazos del señor medianoche Son el mejor consuelo de mi vida Solo quiero encontrarle para volver a Intersta Y ser felices Hermoso dolor Tan profundo Ahora la botella está llena de lágrimas Dásela al bicho que tiene tu ticket Ve ahora El tiempo no espera a nadie Gracias Vale, vámonos Vale, ya estamos aquí ¿Se las doy? ¿O cómo? Toma, bébete esto Te sentirás mucho mejor Oh, intentas envenenarme Ja, ja Qué adorable Veamos Sabe como el elixir más profundo y oscuro Que jamás haya probado Dame más Dame más No Déjame en paz Prometiste darme el ticket Si te ayudaba Vale, vale Ahí tienes Y gracias Tus lágrimas saben absolutamente deliciosas Ahora hay que esperar A que ¡Ah! Ha cambiado ¿Y qué hago? Eh Señora Yo tengo el número 2 Hola paciente número 2 Haremos todo lo posible para salvarle ¿Quiere usted cita? ¿Estás vacilando? No realmente Me dijo que cogiese un número y esperase Lo siento Pero no tendemos a gente enferma sin cita previa ¿Qué? Pero no estoy enferma He perdido a mi gatito Y solo quiero encontrarle ¿Un gatito perdido? No se preocupe Es una reacción natural de su enfermedad Es usted afortunada En lugar de eso Muchos pierden su mente ¡Oh! Afortunada Pero entonces ¿Cómo consigo una cita? ¡Oh! Pues solo llámeme Aquí está mi tarjeta Con mi número de teléfono ¡Ah! El teléfono que estaba arriba ¿En serio? ¿Estás loco? Llámanos Ponía Pero ¿Por qué debo llamarla? ¿Por qué no puedo hacerme una cita ahora? ¡Oh! Eso sería una estupidez Porque ahora estoy esperando a que me llames ¡Uf! Vale Iré entonces a hacer la llamada Madre mía Esto parece la sanidad de verdad La sanidad nuestra Vale A ver el número Es que me ha encantado esto ¿Estás loco? Llámanos Bueno Estos son muchos números Voy a hacer una foto Porque al igual me acuerdo de todos ¡Ay! Mira Y yo haciendo Yo aquí Con la foto ¿Sabéis? Y resulta que me lo ponen Allá a un lado Gracias Es un detalle 0 1 2 2 1 2 17 2 7 6 ¡Oh! Hola Sí Me dijo que llamase Para concertar una cita Soy Fran Bow ¡Yujú! Estoy disponible ahora No, no No Sí Tengo un par de ojos ¿En serio? Vale Entonces le veré en un minuto Sí, genial Gracias Adiós Sí, adiós Madre mía Qué random Vámonos para la cita ¿Y sigo teniendo el número 2? ¡No! Ahí va Como me hagan esperar otra vez ¿Te acuerdas de mí, señora? Hola, paciente número 2 ¿Tiene usted cita? Sí Mi nombre es Fran Bow Y la cita es para ahora Déjeme comprobar el archivo Sí Aquí está usted El doctor la verá en un minuto Pase por la puerta que hay a su derecha Vale, gracias Pasa, niña Niña, pasa Lo siento Le asusté Le veo bastante pálido Hombre, tú crees que es normal sale así Nos ha quitado la música De todo el susto que nos ha dado Uf Sí, sí Qué pesadilla Casi pareces una humana sana Oh, gracias supongo Y ahora Si no le importa Tengo una cita En realidad no me importa Porque no es asunto mío Adiós Vamos a dejar este episodio por aquí Espero que os haya gustado Si es así Dadle a like Suscribiros Comentar Hasta pronto